bienvenido nuevamente a mi canal de youtube bombo ya tridi como podemos me encuentro en la plaza bolívar si quieres saber todo lo que haré en esta experiencia que viviré aquí en colombia te invito a suscribirte a mi canal darle activar la campana notificaciones para que nos suba mi próxima aventura seguirme en fuego en íntegra bombo ya ah el problema que tiene más grande colombia que hoy en día es el problema de los indígenas la gente no los apoya no nos ayuda básicamente no les interesa la gente a mucha gente no digamos que al 80% de la sociedad no les interesan los indígenas al otro 20% somos los que estamos intentando hacer y ellos son los embera que siempre ven a los espíritus de los animales cada animal representa un espíritu y esos espíritus están siempre contigo en la naturaleza del día a día esta parte particular el chamán representa cuando tú estás en el ritual de la ayahuasca cuando tú estás haciendo o haces el ritual de rope con esos chamanes pues como ellos se transforman en un yaguasca guau miren ese de mi personaje del malo este es por el restaurante que son cosas que hacen mucho que con los grafitis cada restaurante normalmente a veces dependiendo de su temática o del nombre del restaurante van haciendo su temática de grafitis por ejemplo este la liga del sabor hicieron una representación de la liga de la justicia pero versión marvel de hecho este es uno de los buenos restaurantes que recomiendo para la comida acá para comer aquí sí porque comida local precios locales mira lo que te cuesta acá un almuerzo el 9 pesos viene siendo cuánto es en color 3 dólares o que está súper barato 50 dólares más o menos o wow miren señores te queje esos son menos del día siempre van a tener menú diferente aquí siempre también los menú el menú así que se llama la jaula te reunión y donde es un merced guste ya sea en el segundo tercero yo tengo el pedido al ok ah 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 Ustedes saben que siempre al final yo pido mi cappuccino de oreo, tienen que venir a este lugar. Voy a ver si puedo doler el drone. Papas, arepas, pechugas, estén, aguacate. Aquí tenemos a tres artistas que son una familia de grafiteros, Rhodes, Nomada y Malegría. Son tres artistas que hacen diferentes ideas. Por ejemplo, si te das cuenta, comenzando por acá por el jaguar, ese fue hecho por el padre, Rhodes. El que le sigue fue hecho por Nomada y el tercero por Malegría y se vuelve a repetir una y otra vez hasta llegar hasta acá. ¿Qué pasa? Todo el grafite comienza desde el ciervo que está allá arriba, baja por acá, sigue toda esta parte y termina con el árbol que está acá. ¿Qué pasa? Que el ciervo en particular es una creencia de los muiscas. Ese ciervo que está allá, de hecho, tiene muchas cosas importantes. Primero el ciervo. El ciervo representa la resurrección para muchos indígenas de acá. Si tú morías en ese entonces, tú se supone que renacías como un ciervo y continuabas tu vida como un animal. ¿Qué pasaba en ese entonces? Que nadie podía tocar el ciervo. Solamente el cacique o el chamán era el que podía utilizar el ciervo. Nadie más allá. El jaguar representa la conexión con lo espiritual, que es la parte espiritual de los chamanes cuando hacen este ritual. Porque todo lo que está viendo acá viene de un ritual en particular, que es el ayahuasca. No sé si lo has escuchado. Aquí en Colombia se conoce como yajé, que es una raíz, y de ahí se hace la bebida, que es el ayahuasca. Y cuando lo bebes se supone que viajas al mundo espiritual y ves todo esto que está acá. Por eso los muchos ojos. Y todos los que ellos vieron en sus visiones lo estuvieron dibujando en papel y cuando llegaron a la ciudad lo transformaron en grafite. Por eso es que tienen esa particularidad de diferencia entre los otros grafitis. La idea es que no vengas a hacer un graffiti sobre otro graffiti como este. Porque son personas que ya hicieron esto hace mucho tiempo atrás. ¿Qué pasa acá? Que aquí lo único que hay que hacer es hablar con la Candelaria. Cada barrio se supone que tiene una mesa de grafiteros donde te van a decir dónde puedes hacer un graffiti o no. Pero como le explico a la gente, el graffiti es una expresión, algo que te viene de acá. Si no tienes esto acá adentro, nunca te va a salir un graffiti. ¿Cuál es el problema? Que eso es lo difícil, que es controlar algo que viene de adentro. Una expresión personal que tienes que controlar, que es muy difícil de hacer. Pero es la idea, que cada barrio tenga una mesa de grafiteros, se supone. Pero que la gente lo siga o no, ya es otra cosa muy diferente. Ok, entonces tú me estás diciendo a mí que ellos no ganan nada por hacer graffiti. Más que solamente expresar lo que sienten. Normalmente no ganan nada, normalmente no. Cuando son como por ejemplo el que vimos de la Liga del Sabor y el de la Jaula, sí es diferente porque hay alguien que les paga por hacer eso. Pero normalmente no, ellos trabajan en la misma comunidad, la misma comunidad en la que le da las pinturas, la comida, el lugar donde quedarse, si tienen que quedarse. La misma comunidad en la que los ayuda. Ah, ok. Todo interesante. Y acá básicamente quieren mostrar la fauna de Colombia y españolmente de Bogotá para hacer esos aves, esas aves que están ahí. Esto lo hicieron solamente tres personas en un día. ¿En un día? Día y medio. Día y medio, wow. Pudieron hacerlo en un día, pero la mitad del primer día estaban tomando cerveza y agua ardiente. Entonces, bueno, al siguiente día fue que terminaron el graffiti. Aquí lo que hicieron fue mezclar la combinación de la fauna de Bogotá, de los animales, de las aves, porque solamente acá en Bogotá se pueden conseguir 158 tipos de aves diferentes. Y todo eso lo mezclaron con el estilo callejero. Por eso es que están como pintando un graffiti, por eso es que tienen los collares así de chulo. Y si te das cuenta también en las letras hay algo escrito, que eso significa rolos. Aquí son ideas diferentes, por ejemplo, Sueña Lola quiere seguir la misma idea de guache, pelear por el indígena. Pero acá en Joker Fight tenemos algo diferente, que es el orgullo de la gente negra. Porque como te dije, acá en Colombia está el racismo todavía, que mucha gente lo tiene, y por eso es que está mostrando el orgullo de las personas negras. Porque de ahí venimos nosotros. Para mucha gente acá venimos solamente del español, pero no. Venimos los españoles cuando violaron a nuestros indígenas y cuando comenzaron a traer a los esclavos de África para ser más esclavos acá, mezclándolos con los indígenas, y básicamente de ahí es que somos nosotros. Esos son nuestros verdaderos orígenes. Y después tenemos acá el único artista venezolano que vamos a ver en toda la Candelaria, Mr. Garek. Que es un problema de la xenofobia acá, porque cuando en Colombia tuvieron que ir los colombianos para Venezuela, existió el problema de la xenofobia allá también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros los venezolanos comenzamos a viajar a Colombia, a Ecuador, a Brasil, a todos los países del mundo básicamente, aquí también se hubo la xenofobia y todavía sigue existiendo. No como en el inicio, pero sigue existiendo. Por eso es que acá en este graffiti el personaje lo que quiere mostrar es que a la final todos somos los mismos por dentro. Por eso que ves como que la mujer se rompe la xenofobia rompiéndote todo su cuerpo y mostrándote que al final todos somos igual por dentro. Por dentro. Porque toma la calle como en propia galería. Por eso que son las estrellas. Cada estrella que está lanzando ella con la resortera acá a la derecha representa sus sueños. Y en nuestros ojos ves la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza de que el graffiti por fin se ha aceptado en Colombia como un arte verdadero. De hecho es un proyecto que muchos profesores están haciendo. Porque hay profesores que son artistas grafiteros también acá en Colombia. Y ellos quieren hacer eso. Quieren hacer eso que tú puedas aprender profesionalmente cómo hacer un graffiti en las universidades. Es algo que va a ser muy difícil de hacer pero se está trabajando en eso acá. El graffiti hace muy pequeños con esta simbología. Básicamente que todos los días nos cambiamos de vestimenta con nuestra forma de ser. O sea, hoy estamos felices, mañana nos vamos y estamos molestos y nos ponemos esa ropa de molesto. Llegamos a nuestra casa, nos bañamos, nos cambiamos y nos ponemos otra ropa para estar en la casa. Y eso es lo que quiere decir él. Está impresionante eso. Son pequeños los graffiti que él hace pero tienen un significado. Pero tienen un gran sentido. Exacto. Miren mi gente. No sé si lo escucharon bien. Es que en la mañana no coge una vestimenta enojado y pase el día enojado. Es como la foto que está en internet que son de las caras. Que te pones una máscara hoy pero de poniendo estás de otra manera. Eso es lo que quiere representar acá. Mi favorito hasta ahora. Tiene gran significado eso. Antes de llamarse Bogotá. Antes de que esto fuese Bogotá, antes de que el español llegara acá, estas personas que estaban acá, los muiscas, ellos llamaban a esta tierra Pacacá, que significa tierra de la fertilidad. Por eso que toda Bogotá es siempre así de verde. Aquí en Bogotá la tierra es tan rica que no importa de donde tú vengas, tú puedes traer un árbol de indiferentemente de qué parte del mundo y ellos van a crecer siempre acá. Y es que hay una parte muy particular del grafitti. Si te pones acá en este punto, el grafitti sigue hacia acá y la gente no lo entiende. Pero si le pones el 0.5 a la cámara y te quedas aquí, ves cómo el grafitti sigue y crea una sola imagen. Oh, sí. Ajá. Ese es un chamán haciendo uno de los rituales más importantes. Recibiendo una nueva vida. El animal como tal de Colombia vendría siendo este, el colibrí. El colibrí. Sí, lo veo mucho, lo veo mucho grafitti también que usan mucho el colibrí. Porque uno de los animales más bellos que tiene Colombia es el colibrí. Dependiendo de cuál estemos hablando, hay muchas variedades acá, por lo menos. Mi favorito es uno que se llama colibrí con la larga. Es un colibrí que tú lo ves volando de lejos y parece más un hada. Ajá. Porque el cuerpo es así. Y se ve en lumínico? El que se ve en lumínico es otro, que es el símbolo que lleva el billete de $50,000 pesos. El colibrí para Muno. Ese es un colibrí que lleva todos los colores del arco iris en su cuerpo. Y cuando está mojado, se ve como un color tornasolado. Sí, eso es. Ese es el colibrí para Muno, que ese sí es bellísimo. Ese también es muy difícil de ver. Yo lo he visto nada más solamente hasta hace una semana o lo he visto 5 veces creo. Ok. Bueno, esa escultura se le conocía acá como los héroes del día al día. Porque son personas que trabajan diariamente, no importa que tan bajo fuese su trabajo, para el artista era importante. Por eso que le llama así, los héroes del día al día. Porque sin ellos, la sociedad básicamente no funciona. Cada uno hace algo diferente. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien muy sencillo. Alguien que pule los zapatos. Y después tenemos acá. Que representa el estilo de vida que tiene esta área. Es un área muy bohemia. Tiene una convención de todo un poco. La gente del día. Mira esto señora. Es la diferencia social. Mira esto. Cinco personas, perdón. Cinco personas intentaron hacer lo mismo que está haciendo una persona, pero lo que Lo que pasa es que esto tiene plata y esto no. Así como venimos a este mundo, así nos vamos. Nos soplan y en un segundo se van a otra vida. Ya lo saben. Aquí en vez de yo ver lluvia, yo veo balas. Ok. El marketing de la guerra, que siempre dicen que los televisores, los videojuegos te hacen a ti violento y todo eso. Este es uno que me gusta porque va relacionado con este. ¿Va relacionado con este? Sí, básicamente representa como que el mundo es una bomba de tiempo por la destrucción que le estamos haciendo a la tierra nosotros mismos. Y este que está acá representa que te cuesta a ti tu trabajo. Te está contando que tu familia, tus amigos, tu tiempo. ¿Qué te está contando a ti tu trabajo? O sea, estás trabajando y tienes plata, pero ¿qué te cuesta? Wow, pero ¿y este? Obviamente, no mezcles alcohol con armas. Muy mala idea. ¿Por qué hacen esto entonces? ¿Por qué se dañan la obra? Bueno, esos son gente que no tienen nada en la cabeza, de hecho. O sea, no deberían hacerlo. De hecho, esto estaba limpio hasta hace como cuatro o cinco meses. Está bien bonito esto. Y comenzaron a dañar más grafitis acá. Me gustaría más investigar de ese, porque tiene obra de arte. Sí, lo que pasa es que lo tiene en la ciudad, pero así. Y la gente no le presta atención. Hay uno que tiene que ver con la iglesia y el patriarcado, pero no lo veo aquí. Ah, ¿no lo tiene? No, no está por acá. Lo que pasa es que está de imagen acá. Mi gente. De todos los grafitis que me han gustado, porque tienen un gran sentido. Ha sido así. Esos no son grafitis. Esos vienen siendo como... Esos son como los stamps que le dicen ellos. Eso viene siendo como stamps. Viene siendo que... Es básicamente que hacen un molde y sobre ese molde le lanzan la pintura ya. Pero es una obra de arte, porque tiene un gran significado. Sí. Hasta los payasos están cojiendo ahí, señora. Nada, mi gente. Espero que sigan disfrutando el video. Ya casi estoy terminando. Eh... Al final les daré mi punto positivo. Les presentaré guías. Pues si quieren el número o algo para cuando vengan. Que... Nada. Espero que sigan disfrutando el video. Con Voyage. Luego de terminar con el estudio de los grafitis, me fui a este museo, que está dividido en cuatro sesiones. Una parte con la obra de arte de Botero. La otra parte con exposiciones temporales. Una área con exposiciones permanentes. Y la última que es el Museo de la Casa de la Moneda. Este museo ofrece los servicios con guía, pero tiene que hacer reservación previa. Y es totalmente gratis. La primera área que visité fue la Casa de la Moneda. Aquí encontrará desde la primera caja fuerte hasta la máquina que utilizaban para prensar el metal y volverlo moneda. Actualmente tienen una exposición de cómo fabrican el billete colombiano. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de ahí pasé al museo de Botero. Si usted es amante a la obra de arte o a la estatua de Botero, este es el área que ustedes tienen que visitar. En el primer piso todo lo que hay es obra de arte y en el segundo piso es que están las estatua, aunque se dividen posiciones cada área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!